Bienvenidos a una nueva travesía en la que vamos a empezar Es modo coach, modo entrenador Estoy empezando desde la Liga 2, Liga 2 de Inglaterra Espero les guste y vamos a hacer esto Vamos a hacer live stream todos los domingos Los lunes, miércoles y viernes Hasta que lleguemos hasta la Premier League Y pues deseenme suerte He estado a serte unos cuantos días por motivos de trabajo Espero me disculpen Y pues muchísimas gracias por su apoyo, se les quiere Y sigamos con esto, comencemos y deseenme suerte Primero vamos a ir a una copa, invitación El premio son 2 millones de dólares creo Pues esto es nuestro primer partido No se como, déjenme ver No se como es esto, cual es el formato Tabla, invitación al cap Ok, nada más hay dos grupos Creo que califican los dos primarios, muy bien Nuestro grupo está el Southern United Gilligan, Bristol Robbers Also Cambridge United, Exeter City Dag & Rat Y Birds and Albion Ok Pues deseenme suerte y vamos a comenzar Nuestro primer partido De la copa que me invitaron Espero la ganemos Nos traigamos el premio Gracias por ver el video No hay tres ¡Suscríbete! No hay tres 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! Pero ya nos ponemos algo... delante en el marcador... ni un paseo, es paseo hueco, no hay fuera de lugar esperemos traernos la copa y ganar fuera de lugar foul y pues partidazo que nos espera mañana, yo ya lo veré grabando México-Ecuador, Mundial de Chile, esos 17, partidazo espero que México salga con la victoria que veo muy fuerte a Ecuador, tiene un muy buen ataque, un buen contragolpe son muy rápidos, son muy fuertes a la vez, espero y les deseo lo mejor pero no sé qué puede pasar, pero México también tiene lo suyo Ligeria como nuevo candidato para ser campeón, le gano a Brasil, creo que sin ningún problema que Brasil no es una gran potencia en este tipo de... oh my god en este tipo de competiciones no... no los he visto muy fuertes, esperemos que den un buen... y un segundo, un segundo... oh, poste... y un segundo, 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 un le gana otra seda a México, a Brasil, perdón sin ningún problema lo bueno que tengo mi DVD, ya lo voy grabando, el de México mañana tal vez no lo alcance a ver, uno probablemente, bueno si, lo más lógico es que no lo vea Cuestiones laborales tal vez vean, muy seguro que vean de México, Costa Rica, empieza la 5 en un momento mi trabajo salvo a los 4 un buen take por el golcón, pero no hay presencia chau en él dos jugadores con un bien ...tackle between them... ...nice return pass... ...and that will be a throw... ...and that will be a throw... ...and that will be a throw... Alan Smith on the replay here... ...and you see that... ...and that I have marked... ...to their hand... ...and that one has marked... ...and that's what for us. Oh! ...Not for us. Oh! ... ...and it's just the first time. ...and it's 1-0 here. That's a good point. Mark Richards, un gol, un tiro, un gol. Vamos a ver que tenemos ahí de cambio. No tenemos delantero, que maldito. Que demonios esto. Un tiro, un gol. Bueno, para el otro partido lo vamos a acomodar el cuadro un poco mejor Porque no me había dado cuenta, estaban todos fuera de su posición ¡Gracias! ¡Venga, venga equipo! ¡Venga, venga! ¡Alajo! ¡Abre arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Incentro, papá! ¡Incentro! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡Uh! ¡Poster! ¡Porter! ching a la madre igual que se parece mucho al del gol anterior vamos a ver si tú eres tú eres el elegido es un asfalto al vitro serio y 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 No hay cop. Mano, muy bien, muy bien Revienta la portero Ganamos, muy bien, muy bien Ganamos nuestro primer partido Vamos a hacer algo en el minuto 4 Vamos a hacer algo en el minuto 4 Vamos a hacer algo en el minuto 4 ¡Gracias! 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 Nos vamos a avanzar en nuestro siguiente partido Por lo menos en un empate creo que Consigueremos un boleto Para seguir adelante la copa y tal vez ganar el trofeo, tal vez, no estamos seguros, pero esperamos que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La picamos pero no, no, íntimamente en este juego hacer un gol así creo que es más difícil ¿Qué es la hora de hacer un poco más barato? y el balón de nuevo entró la línea de la lucha mantiene el ataque de la lucha y el gol 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 No, 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 no. Bueno, se entró. Nada, la cortamos, salimos, salimos jugando, no importa. Como siempre, como es nuestra ley, salir jugando, balón controlado, mejor ataque. ¡Eh! Falta, ref, eso es por atrás, sí, eso está de amarilla. Señor, es que roja. ¿Se va? Oh no, es amarilla. Pega lo de ahí. Muy buen disparo, muy bueno. No, 38, casi 40 y aún estamos empapados. No, 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 no. Se fue, se fue, solo, se fue, solo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Richard, 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 Richard. Richard, Richard. Foul, penalty. Por atrás, muy bien. Es roja, ¿eh, rest? Es roja. Es roja. ¡Oh! ¡Oh! Recharts You don't see too many of those You know, the way Only to the top left-hand corner That's a goal well worth Analyzing again And that has opened the scoring It's a tackle and a half People might be needed again He didn't hang on to the ball And that's our five at 1-0 1-0 While time is taking its way It's time for a take-down It comes Teams back out for the second half Invitational is cut Group stage two And the ball is rolling again They've got the ball In the middle of the pitch here There is some back For him in this position From this position Thank you Guess what it might be It comes to the top 6 levels Of the pitch I gewid Ön